El reciclaje consiste en separar aluminio, vidrio, papel, plástico y materia orgánica, entre ellos aquellos que desechamos y que conforman nuestros desperdicios o basura. Este proceso contribuye a la naturaleza, ya que disminuye la contaminación, ahorra energía, ahorra recursos, alarga la vida de los materiales aunque con otra función, evita la reforestación y para mayor comodidad reduce el 80% del espacio que ocupa los desperdicios o el convertirse en basura. La materia orgánica es uno de los ejemplos más importantes de cómo la naturaleza se beneficia del proceso de reciclaje. El 40% de los desperdicios que producimos es materia orgánica. El material resultante del proceso llamado compó no es enteramente un abono. Aunque contiene nutrientes, sino más bien un regenerador orgánico del terreno, razón por la que se le ha denominado abono orgánico. Sus efectos positivos sobre el suelo son Suelta los terrenos compactos y compacta los demasiado sueltos. Favorece el abonado químico al evitar la percoración. Aumenta la capacidad de retención del agua por el suelo. Es fuente de elementos. Aumenta el contenido de materia orgánica del suelo. Esta última acción es fundamental en los suelos con déficit en materia orgánica. Teniendo en cuenta la composición media de nuestros residuos, se puede afirmar que anualmente tiramos a la basura miles de toneladas de metales, de vidrio, de papel y cartón, y otras materias orgánicas. Cifras que presentan porcentaje muy importante de la producción de dichos. Cifras que presentan porcentaje muy importante de la comunidad. Cifras que presentan porcentaje muy importante de la comunidad. Cifras que presentan porcentaje muy importante de la comunidad. Cifras que presentan porcentaje muy importante de la comunidad.